¿Un quiebre en la relación entre Agostín y Fran? Te digo todos los detalles en contar o servir. No tengo que decir nada, ¿verdad? Siempre digo algo. Si no quieres ver, es otra cosa. Julia Fernández llegó a la casa de ganar o servir y generó un terremoto brazuca. Sin caipiriñas, ni mucho menos, la brasileña dejó la escoba con su ingreso y sus dichos al hueso. Acá tenemos el rompecorazón, que es Austin Palau. Tenemos nuestro palgal. ¿Tu culo se ve hermoso en la tele? ¿Qué noticia más grande? No sé si notas que Oriana y las franitas están vestidas de diferente. ¿Por qué están así? Porque ayer Falun ganó... De hecho, no sabemos por qué tú has entrado así. ¿Qué pasa? Yo no tengo idea de qué puedes vestir, ¿dónde puedes estar? Te recomendamos más el rompecá. En los minutos que quedan, tú te mires al espejo varias veces, porque luego... ¡Quiero, Toro! ...tú va a cambiarla. ¡Quiero, Toro! Todo comenzó cuando en el living de la casona, Julia reveló que le gustaba a Austin por su personalidad. Lejos de molestarse, el peruano se sonrojó y continuó el juego, sin darse cuenta que esto se iba a convertir en una teleserie más icónica que La Rosa de Guadalupe. ¿Tú la viste? Muy buena. ¿Qué hombre de ganar o servir te llama la atención o qué te gusta de él? Por amigos en común de afuera que tenemos, me encanta el Austin. El Austin. Yo al pino. Ay, ay, ay. Te encuentro muy guapo. ¡Afírmale! Por supuesto, Fran le respondió a Fernández y le dejó la puerta abierta para que conociera a Austin, porque ambos estaban solteros. ¿Qué te gusta de Austin? Bueno. Está todo rico. Es guapo también. Más o menos, más o menos. No está disponible así. Pero encuentro los chicos que están acá muy guapos. Oye, pero ¿por qué dijiste que está disponible? No, digo que lo puede conocer, obvio, pues acá están todos libres. ¿Te molestaría? No, no, no soy sorpresa. Bien. No, a mí tú. No, a mí tú. ¿Qué? Ay, a ti. ¿Qué? 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 Está bien. Y en un evidente no se diga más. Julie invitó a cenar a Austin y eligió ni más ni menos que a Fran para que lo sirviera. ¡Oh! No queremos ser carbonero, pero mucho bla, bla y poco Fran, Fran de parte de Austin. Sí, pues. Me siento ahí. Perfecto. Fran, ya está. ¿Están arriba? Ya voy, voy. Salud. Me encantaron seguir. No quería hacerte sentir incómodo. No, 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 tranquila. Créeme que no estoy incómodo. Sí, obviamente me sorprenden ciertas cosas, pero nada. Sobre todo cuando la gente comienza a meterse. Claro, tú dices quizá también para no hacerle daño a ella. Exactamente, ¿no? Que es lo que menos quiero. Esto recién comienza. ¿Creían que era buena? Soy la más. Esta güeya, no se les olvide esa guaja más. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu entrada? Fue un caballo, sí. Yo vi tu entrada. Sí. ¿Cómo ha sido? Está hermoso. ¿Pero sabes andar de caballo? Sí. De pequeño hice polo. ¿En serio? No, mentira. Bueno, amiga. Oriana. Qué bonito, amiga. Vaya, sirva. Quiero verte, quiero verte en acción. Fran, dale todo. Obvio. Uy, no se me va a caer el pelo. Hola, muy buenas noches. Les traje su comida. Qué hermosa. Qué hermosa estás. A ver, ¿lo preparaste tú? Lo preparé yo recién. Ah, ¿ese es para ti? Muchas gracias. La ensalada. ¿Ese es para ti? Gracias. De nada. Con permiso. Qué hermosa tu sirvienta. Sí, es hermosa. La ensalada. La ensalada. Se me cayó todo en la escalera. Cuenta, cuenta. Cuenta, Frank, ¿cómo fue? Álper, ¿están comiendo arriba? ¡Sí! Pero la conversación continúa los días en la tina. No sean mal pensados. Austin fue jabonado por Julia mientras él se bañaba en la zona de los señores. Quiero ser honesta con ustedes porque esto agarro vuelo. ¿Qué bien? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Cuando ambos se acostaron Julia le dijo a Austin que la había provocado con su slip blanco. ¡Uh! Me dio calor. Austin, te tengo que decir algo. Verde en una tina luchando sin calzos o blanco eso hacías tortura. Eso no puede ser. Toda esta situación fue ignorada por Frank hasta que en la actividad de las noticias falsas Julia mencionó este encuentro cercano con Austin. como era de esperar Frank enfrentó a Palao pero él terminó molesto con ella. No entiendo. Son amores amores que matan pum 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 pum. No, que buena hora la mina esta dijo ay que me enjaburó la espalda de la weá. No, bueno, sí, pero escuchaste, ahora lo dijo. ¿Tú lió? No, no te lo hubiera contado esa weá igual. Ya está, ya, ya está. Si tenés que voy directo como weón. Quería evitar de... Sí, lo iba a hacer. O sea, pasó los días y dije, ya no lo voy a hacer. No lo voy a decir. ¿Y no te lo contó? No, no te lo puto contó. Mírame, y él sabe. Él me dice, mírame. Y él sabe. Él sabe que sí. ¿Se sabe la mierda? No, es grave igual, eh. Pura grata, brother. ¿Qué te dijo a ti? Que esperaba que le diera una explicación. Está enojada. ¿Esto marcará un quiebre definitivo en la querida pareja? Esperemos que no. Lo que sí sabemos es que ni un pan de queso ni un azaí son suficientes para que Frank disculpe a Austin. Llorando se fue la que un día me hizo llorar. Ahí me salió como... ¡La señora! Ya ven, ven, ven. ¿Eso, no? ¿Era así o no? Me chupega.